La adolescencia es una etapa muy difícil en la que muchos jóvenes sufren una crisis de identidad. Eso le pasa a Fabián Gamboa, solo que él no sufre su crisis. La disfruta a más no poder. ¿Qué tal amigos? Les saluda a Pidaz Cisneros. Oye, qué barbaridad. Estoy preocupadísimo, Ignacio, porque ya aquí pasó un antecedente, pero preocupante. Este joven de 17 años es vecino de San Roque de Ciudad Quesada. Está por empezar su sexto año en un colegio técnico, pero a la par de sus estudios va su mayor pasión. El entretenimiento. Horas y horas de práctica le han permitido imitar a cerca de 30 personajes. Entre ellos, la presidenta Laura Chinchilla. Don Ignacio Santos. ¿Se ocupa comodines? ¿Se ocupa opinión del público? Sí, claro, comodines, opinión del público. A ver, ¿cómo está? ¿Qué me dice usted? ¿Usted? ¿Está bien? ¿Está bien? Está muy bien. Muchas gracias. Ya vamos bien en el trabajo. Y el que probablemente le sale mejor, José María Villalta. Porque hemos trabajado fuerte en la asamblea legislativa y todo lo hemos hecho rápido, todo lo hemos hecho rápido. Su hermana Verónica es la principal cómplice y, de paso, maquillista personal. Es la responsable de cuidar todos los detalles de sus caracterizaciones. Y realmente me siento fascinada con el hermano que tengo porque, sinceramente, es un orgullo para toda la familia. Les voy a contar que él, cuando era niño, era muy tímido, muy tímido. Y yo siento que, por medio de esto, de las parodias y del canto, él ha logrado como sacar el joven que lleva adentro el talento, lo trae prácticamente del papá. No, no, José, el papá no es Julio Zavala. Mejor sigamos con el reportaje. Aunque pequeño era muy tímido, hoy Fabián es el alma de la fiesta y tiene un público que cada día crece. De hecho, hace poco grabó su primer sketch, titulado Parodia, Entrevista a Villalta. El video tiene más de 3,600 vistas en YouTube. Bueno, muchas gracias, don Ignacio. Con respecto a eso que usted dice, es muy importante. Mucha gente me ha estado tachando de comunista y realmente no somos comunistas. No le tenga miedo. Esto es una campaña del miedo que le hayan estado metiendo los liberacionistas y los libertarios y todos esos. Y sí, y sí. Definitivamente, este joven es todo un ejemplo de que si hay algo que sobra en Costa Rica, es ingenio y mucho talento. Gracias. 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 Gracias.